No, no, lo que vemos es que, digamos, ahora con todo lo que está sucediendo en Corrientes, Corrientes es un claro exponente, digamos, de que las políticas, así, al tuntún, sin tener una visión integral acerca de cómo se afecta al ambiente en todos los aspectos de la toma de decisiones, es caldo de cultivos para que en cualquier momento ocurra un desastre. Y acá, mira, justamente estábamos trayendo la cantidad de números de expedientes de proyectos presentados que son a favor del ambiente, hay que mantener nuestro territorio, que es humedal, con agua, porque es la forma de que podamos preservar a futuro estos espacios, la vida y la salud en general. Más que nunca hoy está directamente ligado ya en todas las personas, estamos viendo la conexión que tiene la salud con el cuidado del ambiente. En este caso yo represento un chajá, no sé si ustedes saben que los chajás se están cruzando a la parte de los campos, porque van a comer ahí y encima el hombre los caza a tiros, porque están perdiendo su hábitat en las islas, donde provienen los chajás, en los humedales, por todo lo que, las consecuencias de las quemas y del tratamiento del medio ambiente, la realización de terraplenes en la isla. Y bueno, entonces nos estamos manifestando desde conciencia ecológica y de vecinos autoconvocados para, bueno, defender lo nuestro, toda la lucha del litoral, ¿no? Los hermanos del pago decimos todo lo que está pasando en el sistema de producción, ¿verdad? ¿Qué pasa en la isla? Producen ganado en forma industrial y entonces tienen que hacer los terraplenes para eliminar los humedales, para que vengan las pasturas nuevas y por eso las quemas y bueno, ese es un aspecto de toda la problemática medioambiental. Gracias a ustedes los medios que, bueno, hoy es el día de inicio de sesiones ordinarias y venimos manifestándonos en varias oportunidades y todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Es donde queríamos consultar, o sea, ¿qué ha pasado con la respuesta de la municipalidad? La vez pasada estuvieron hablando con algunos concejales que salieron a la consejera. Sí, estuvimos manifestándonos acá y salieron tres o cuatro concejales que, bueno, en ese momento ante la presencia nuestra comprometieron, por ejemplo, la firma de una sesión extraordinaria y, bueno, no lo consideran como una problemática del medioambiente, así que por eso no nos concedieron una sesión extraordinaria. Pero, bueno, ahora vamos a ir por la banca abierta y la presencia de hoy es para, bueno, recibir a las concejales para que este tema, no solo a los concejales, sino a toda la sociedad. Creo que estamos en un punto límite, en un punto de inflexión en donde, bueno, tenemos que colaborar un poquito todos con nuestra casa.